Cuartos, cuartos, cuartos Estamos en vivo aquí En la barra de Rappdeolica Empezamos cuartos de final Trap, 4x4 Libre Un número por ahí gente 17 2 Adelante Koda Dímelo Koda Dímelo Koda Arriba abajo Abajo Que venga Juanma Un aplauso para Juanma Gente Un aplauso para Juanma Y para Koda ¿Dónde eres Juanma hermano? ¿Dónde eres Juanma? ¿Dónde eres Juanma? ¿Dónde eres Juanma? ¿Quiere Flascha? ¿Qué tienes hermano? ¿Quiere Flascha? ¿Qué tienes hermano? ¿Quiere Flascha? ¿Quiere Flascha? ¿Quiere Flascha? Sale, sale Sale Juanma Sale Juanma Sale Juanma Sale Juanma ¡Tres, dos, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este maricón? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En la improvisación? Te juro que de todas maneras se es trafico de puta Pero te juro que yo gano Porque eres huevón Y Que chucha Sabes que hoy día es tu muerte Recuerdas la vez pasada por los eso Hoy día no tendrás la misma suerte No tengo la misma suerte, me dice que tú sí puguetes Que tienes todo lo que yo tengo con talento Ni cagando porque te juro que ni cagando puedes ¿Te acuerdas en losa? Me dice tipitos sobre las redes Yo no me acuerdo de tipitos importantes Porque no eres importante, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Es 4x4, pero qué pasa hijo de puta Que tú haces lo mismo que yo Por eso que te agarras dos partos Así que ¿qué pasa? Que de todas maneras arrasa Que este rapero se cree bueno Pero te juro que para mí ni siquiera es amenaza Si quieres hoy amenaza Ay, ay, coda la cago y tú la cagas O sea que quieres ser como coda Aunque lo niegues, pero hagas lo que hagas Siempre vas a tratar de que hagas lo que hagas Lo que yo hago Porque te juro que yo no tengo magia Tengo truco y me consideras como un mago Sí, un mago ¿Qué pasa? Pero no te alcanza Dices que la cagaste hijo de puta Bueno, se nota porque la panza Pero qué chucha va a pasar Qué chucha va a pasar Que al final de todo puedes ser muy bueno en Bumá Pero eres una mierda total en traba ¿De qué sirve todo el cuerpo? ¿De qué sirve todo el cuerpo tarado? ¿Por qué estabas hablando de mi panza? Maldito fracasado Está bien, yo soy gordo Y en el espejo yo me he aceptado No importa cómo estés No cómo te sientas identificado Cómo te sientas identificado Dice el tarado Dice el tarado Pero qué chucha que te has mirado Y al final ¿Qué ha pasado? A ver Sabes que en esta mierda Yo sí tengo la fuerza Que tú te viste Viste que eras gordo Pero yo me vi Y me juro que soy mi competencia Última Yo soy un gordito Pero te juro Que nunca la llena Yo sé que eres bueno Que puede tener todos los cuellos Tengo con esta arena Pero te juro No puedes colote Porque te juro Que nunca te llena Yo soy un gordito Pero te juro Que el flow le gusta Tu gordibuena ¿Qué pasa? ¿Cuál es vos? El amante de las gordibuenas ¿Qué pasa? Durado 3, 2, 1 Se la lleva Koda Un aplauso No Réplica 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 Mano es que tu mano es negra Perdón Perdón Esto es como el Miss Mundo Como el Miss Mundo Réplica Réplica Alfajor es un sol Dos por dos Ahí salió Alfajor es un sol También Allá en el kiosco La batalla es acá La mano arriba La mano arriba De la derecha Hasta el sherry En 3, 2, 1 Ya mano arriba La gente Me dice el fracasado Tu flow está vendido Y no se encuentra en el mercado Dice que no Para dos por dos Esa base Puta madre Raperos ¿Acaso tengo que darte clases? Vas a darme clases Maldito tagado Ganarme cuesta trabajo Y estás desempleado Y estás desempleado Pero si tu ganarte Sería una nota Estaría aprobable Pero si tu Si tu Ya te pareces a mi causa Alonso Te falta IQ Ya pero tu no eres perfecto No me hables a mi Que tu también tienes defecto Yo también tengo defecto Escúchame como amor y odio Tengo defectos Pues son varios episodios Pues son varios episodios Que tienes defectos Soy hijo de puta Si eso es obvio Soy defecto Tu también los tienes Solo que yo los acepto Y a ti no te conviene Ya pero yo soy perfecto No es que yo tenga defectos Si no es que vos soy como balón Porque voy defecto Voy defecto Yo voy al ángulo Al arco Por eso te gano a ti Y también a tu cachero Lando Última A mi cachero Lando Puta madre Se nota que no estás rapeando ¡Quieto! ¡A ver el cachero Lando! ¡Aquí! ¡A ver el cachero Lando! 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 ¿Quién gana? A mi derecha Tenemos a mi hermano El Minero ¡Quieto! Que se lo levanto A mi cachero Lando Y a mi izquierda Juan Madigia y Alita Broste ¡Jurados! ¡Un, dos, tres, dos, uno! Se le lleva a Koda Un aplauso para Juanma Koda Un número ¡Turuturuturu!